Hola, ¿qué tal a todos? Mi nombre es María Alejandra Villar, soy acordeonista de la ciudad de Cartagena. Estoy muy contenta de estar acompañándolos en esta oportunidad. Y aprovecho para invitarlos de manera muy cordial al 13º Encuentro de la Colonia San Vicentina en Cartagena. Este 27 de junio estaré compartiendo tarima junto a Luis Tower, Luis Alberto Posada, entre otros artistas, demostrando que Cartagena tiene cultura, talento y música. Y aprovecho para enviarles un saludo muy especial a mis amigos de laplena.co. Actualmente tengo 15 años, comencé a tocar el acordeón desde los 9 años, iniciando a tocar con Silvestre Angón en dos ocasiones, en Rihuacha y en Clemencia, y compartiendo también escenario con Carlos Vives aquí en la ciudad de Cartagena en el año 2012, en el reinado de la Independencia. También he sido partícipe de varios festivales vallenatos, comenzando por el de Valledupar y pasando por toda la costa caribe, ocupando siempre los primeros lugares en el festival vallenato. Cada año voy subiendo de nivel y estoy muy contenta de esto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!